Baby, yeah, nah, que yo quiero sentir tu cuerpo encima de mi, 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 mi Quiero penando aquí la noche entera, se acaba de llegar, no te me ahore mi beba Y ya te quiere ir, pero que paso se acaba de venir Hay mucha moña y paletina y yo enrolao, tómate una copa, pino, grillo, te he volao Ay, tengo nena cicalao, ay, yo sé esto por ti, échale a puro con la uve Ay, tú no eres asesina, ¿dónde está la que se me trepa encima? En la nevera tengo una secretina, baby, no hay ganas que tú te quedas aquí Tómate una foto del cri, pa' saber que ese cuerpo es mí Dame saber lo que quieres conmigo, por ese booty, baby, yo me desvivo Tírate una selfie del cri, pa' saber que ese cuerpo es mí Demóstrame lo que tú quieres conmigo, por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar que tú quieres ir Acuérdate de mi cama y déjame fluir Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar que tú quieres ir Acuérdate de mi cama y déjame fluir La nata sube pero lento Tu fe se riza, por supuesto Si quieres estar en un concierto Mientras masajeo todo tu cuerpo Cuchi pa' que prenda, pa' que fluye, fluye Dino pa' tu copa, ya no disimule Uh, baby, ahí que yo abriendo Peteando a calles, enviagas, acá en el día de la gueta No me avisas si quieres hacer cosita No hay prisa de que tú seas fita, baby Perdóname por preguntar, pero solo quiero que te Tomes una foto del Chris Pa' saber que ese cuerpo es mí Dame saber lo que quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Tirate una selfie del Chris Pa' saber que ese cuerpo es mí Demuéstrame lo que tú quieres conmigo Por ese booty, baby, yo me desvivo Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar en qué te quieres ir Acuérdate en mi cama y déjame fluir Una noche más, 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 quédate Una noche más, 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 quédate Yo no quiero escuchar en qué te quieres ir Acuérdate en mi cama y déjame fluir Chulito, bebé Le doy, le doy, le doy así No hit, man, baby Oh, yeah Oh, yeah Chulito, man, 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 chulito Vení, no, café Oh, yeah Chulito, man, 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 man